Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segmento temáticas. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial con un invitado también muy especial. Él es visionario, emprendedor, muy solidario, es profesional en comunicación política y también fue gobernador del Guayas por allá por el 2020. Así que bienvenido, Pedro Pablo. Gracias, un gusto, Karen. Encantado de estar aquí. Sí, felicitaciones. Veo que ha crecido mucho Red Ecuador, así que sigan los éxitos. Muchísimas gracias por la oportunidad y venir a visitarnos. Es amigo de la casa, por supuesto. En esta entrevista vamos a conocer un poco esa trayectoria que Pedro Pablo ha tenido en los cargos públicos y siempre al servicio de la ciudadanía y actualmente está haciendo labor social a través de su fundación, ayudando a miles de personas para que a la vez que aprendan, emprendan. Así que comenzamos. Pedro Pablo, sirviendo a la ciudadanía desde el área pública, pues como DACE, desde el municipio de Guayaquil, gobernación del Guayas y luego como candidato a la alcaldía, ¿dónde pudiste conocer las necesidades y palpaste las necesidades de las personas? ¿Cuál es la mejor anécdota que has tenido en todo este trayecto? Bueno, sin duda el servicio público te ofrece la oportunidad de poder servir a la gente en mayor escala. Cuando tuve la oportunidad de estar como director de Acción Social y Educación allá por el año 2013 al 2020, como pasa el tiempo, perdón, 19. Y de ahí desde la gobernación, diferentes anécdotas relacionadas al servicio. Nos implementamos diferentes programas sociales, nos encargábamos desde el nacimiento de la persona aquí en Guayaquil hasta sus últimos días. Teníamos a cargo literalmente desde guarderías hasta el cementerio municipal. Pero muchas anécdotas. Anécdotas, por ejemplo, teníamos un programa que lo implementamos, que fue tal vez al inicio criticado por la gente, desconocía lo que era la práctica del yoga. Entonces, habían señoras de 80 años, 85 años, que al principio no podían ni siquiera moverse y luego con la práctica del yoga gratuito pudieron tener mayor beneficio en su calidad de vida. Detalles como esos. La oportunidad de ayudar a las personas que tienen familiares con discapacidad, la oportunidad de llevarles títulos de propiedad. Cuando estuve en la gobernación de la provincia de Guayas en plena pandemia, nos tocó vivir momentos dificilísimos en plena pandemia. pudimos activarnos para poder continuar con la ayuda social. Y ahora lo estamos haciendo desde una fundación, desde hace cuatro años ya, donde nos dedicamos a capacitar y a brindar la oportunidad a las personas que puedan estudiar. Nos dedicamos a hacer cursos gratuitos, completamente gratis, no hay que pagar ni un solo centavo. Cursos de inglés, cursos de enfermería, de primeros auxilios, de uñas acrílicas, de maquillaje, etcétera, etcétera, por citar algunos. Y cada vez que abrimos un curso, nos damos cuenta que son miles de personas que están ávidas de conocimiento. Entonces, ojalá que más personas puedan replicar esta iniciativa, que es, digamos, desde el área social, no tiene que ver nada con la parte política, pero que sin lugar a dudas está ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cuál fue ese conector desde los anteriores cargos para que tú sigas, pues a pesar de no estar en política, como tú has dicho, sigas ayudando a las personas? Bueno, hemos venido aquí a servir. Todas las personas tenemos que dejar una huella positiva. Nadie va a ser ni el más rico ni el más pobre del cementerio. De nada sirve todo lo que hagamos y es que no lo podemos compartir y no podemos ser solidarios. Y los guayaquileños nos caracterizamos por eso, por la solidaridad. En momentos duros, cuando tuvimos que vivir el terremoto hace un par de años en Manaví, todo Guayaquil, toda la provincia de Guaya se volcó a ayudar a la hermana provincia de Manaví. Creo que es algo innato de todos los guayaquileños el poder ser y el deber ser solidarios. Cuéntanos cómo fueron los inicios de la fundación. En este caso, tú iniciaste, bueno, se inició con Barrio Seguro. Y fue todo un éxito porque bastantes personas en materia de seguridad se beneficiaron con los cambios. Barrio Seguro fue una iniciativa que se replica en otros países, como en Chile, por ejemplo. La implementamos acá y era llegar a un barrio para colocar un dispositivo, una cámara de seguridad. Y esa cámara de seguridad la conectábamos a todo el barrio. Todos los vecinos de un determinado sector podían ver lo que estaba pasando a través del teléfono celular. Y conectábamos una alarma. Esta alarma se conectaba con la policía. Llegamos a instalar 350 cámaras de videovigilancia en Guayaquil, en 350 barrios. Luego empezamos a hacerlo en escuelas. ¿Y por qué en escuelas? Porque empezamos a ver que afuera de las escuelas les están regalando dosis de H a niños para volverlos adictos. Entonces, una manera de darle tranquilidad al padre de familia, de saber que su hijo cuando llega o cuando se va está bien, era colocar una cámara de seguridad en las escuelas. Tuvimos mucho éxito. Esto lo seguimos implementando. Llegamos a capturar a seis delincuentes en sectores populares como Montesinaí, en La Valeria Estacio, como en Trinitaria, en San Eduardo, por el Estadio de Barcelona. Llegamos a capturar. Digo, llegamos porque fue la comunidad la que los capturó. Y más allá de la cámara de seguridad, que era gratis, es gratis, no tienen que parar ni un solo centavo, era la intención de unificar al barrio, de que empecemos a trabajar en equipo para poder mitigar los niveles de delincuencia que tenemos. ¿Por qué el crimen organizado funciona como funciona? Porque se organiza. ¿Por qué la ciudadanía, los políticos, las alcaldías, las prefecturas, el gobierno, los ministerios, la policía, los militares, no se puedan organizar para hacer el bien? Entonces, era más que todo trabajar en comunidad para poder, entre todos, poder mitigar la delincuencia. En materia de los cursos, cuéntanos un poco cómo serán estos cursos, qué ofrece nomás, o qué cursos nomás ofrece la Fundación. ¿Quiénes pueden inscribirse? ¿Cómo pueden realizarlo? ¿Y dónde están ubicados? Mira, las oficinas, empiezo por el final, las oficinas de la Fundación están en pleno centro de Guayaquil, están en la calle José Mascote y Luque, arriba de la piscina olímpica, frente al encebollado, el pez volador, no sé si han ido, es muy bueno, perdón, la cuña. Muy conocido. Timbran ahí la cuña para que puedan, queda justamente enfrente. Y trabajamos de lunes a sábados, tenemos cursos virtuales, firmamos un convenio con, nos manejamos de esa forma, celebramos convenios para podernos apoyar, por ejemplo, los cursos de enfermería, firmamos un convenio con la UES, y son docentes de la UES quienes nos facilitan los cursos. Firmamos un convenio también con una empresa que se llama Expertise by Exchange, de inglés, que queda en San Morondón, y son ellos quienes dan los cursos gratuitos para las personas. Son cursos que están valorados en 300 dólares, y nosotros lo estamos haciendo, gracias a este acuerdo, completamente gratis. De manera gratuita. De manera gratuita. Los requisitos, perdón, te interrumpo, para terminar la pregunta, los requisitos es que lleven ganas de aprender, no tienen que pagar ni un solo centavo, solamente que sean mayores de 16 años, y no hay límite de edad para aprender. ¿Y quiénes nomás se pueden inscribir? ¿Mayores de 16? ¿Hasta qué edad? Indefinido. Hemos tenido señoras de 70 años que van a aprender enfermería, no hay límite para eso. Si fijamos de los 16 para arriba, porque entendemos que de los 16 para abajo están en clases. Y esto es muy interesante porque un curso de inglés no vale menos de 300, 400 dólares. Y un curso de enfermería lo mismo, y un curso de uñas acrílicas. Y fíjate que son carreras que yo las llamo carreras del futuro. ¿Por qué? Porque no se van a reemplazar por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a poder desplazar a un enfermero, porque tiene que tratar directamente con el paciente. No va a poder, digamos, desplazar a una persona que quiera aprender o que está aprendiendo a hacer maquillaje o uñas acrílicas. Porque son carreras que van a tener que subsistir frente a toda la tecnología. Yo les llamo por eso carreras del futuro. Pero son face to face. Nunca una máquina va a poder... Así es, así es. Y son miles de personas. Cada vez que abrimos un curso, literal son 6.000, 7.000 personas que se inscriben. Nuestra capacidad son de 100 personas únicamente. Y al mes estamos capacitando a 600 y 700 personas completamente gratis. Y, por ejemplo, en este caso, ¿cómo te sientes tú de poder aportar de esta manera significativa a las personas? Porque en realidad eres un referente para muchas personas que quieren también ayudar a la sociedad. Es gratificante hacerlo. Para servir solamente falta tener voluntad. Yo animo a todas las personas que estén ocupando cargo público que hagan algo. Para eso están ahí. Nosotros no ocupamos cargo público. Yo no soy funcionario público desde hace cuatro años. Sin embargo, hace cuatro años decidimos hacer. Hacer más y hablar menos. Es lo que más hace falta. Y por eso emprendimos este proyecto social que se llama PPD, que quiere decir Paz, Progreso y Dignidad. Y empezamos a ejecutar este tipo de programas. No recibimos financiamiento de nadie. Eso justamente es afrontar un datito importante. Por ahí, si no recibes ninguna ayuda privada o programatario. Nada, nada, nada. Absolutamente ni un centavo recibimos de ninguna institución pública, ni tampoco de ninguna empresa privada. Lo que hacemos es pedir la donación de tiempo de profesionales. Entonces tenemos profesionales de inglés, de enfermería, de maquillaje, de uñas acrílicas. Ellos donan su tiempo y con eso se puede, digamos, es un efecto multiplicador. Ellos donan su tiempo y podemos llevar a cabo el curso. Hay personas que nos están viendo y son profesores de diversas áreas. Que se sumen. Pueden sumarse a su labor social. Sí, sí, sí. Cuéntanos alguna anécdota que crees que te ha marcado dentro de estos programas con las personas que cursan. Por ejemplo, la anécdota más significativa de que alguna madre de familia o alguien ha tenido algo extraordinario dentro de los cursos. Llegan personas, llegan madres de familia con sus bebitos en brazos que no tienen cómo dejarlo, ni con quién dejarlo, ni dónde dejarlo. Llegan a aprender, los llevan a la clase. Tenemos personas que han tenido discapacidad y sus padres de familia se inscriben en el curso para poder, digamos, reducir gastos. Porque pagarle a una enfermera o a un enfermero te cuesta un billete. Si tú ya sabes cómo... Exactamente. Tenemos el caso de un chico que se está graduando, que le acaban de hacer un trasplante de médulas, tiene cáncer, está en solca ahora. Y el día 8, la otra semana, vamos a graduar a 400 personas y vamos a ir a la casa de este estudiante a darle también su certificado de haber... Él acaba de recibir su trasplante de médula, no puede asistir, entonces vamos a llevarle también su certificado a haberse graduado. Qué buena labor. ¿Qué opinas, Pedro Pablo, de que hay muchos políticos, como tú dices, que están en los cargos y no hacen nada de lo que estamos viendo? ¿Qué opino de eso? Me molesta, me molesta como ciudadano porque lo que queremos cuando confiamos en alguien, cuando le damos el voto a alguien, es para que pueda ejercer el poder para poder cambiar y mejorar la vida. Pero, sin embargo, todavía no vemos ese cambio y eso causa decepción en la clase política y por eso la gente no quiere saber nada de política. Aprovechando tu excelente visita y con tus conocimientos en comunicación política, en materia de política, ¿qué puedes decirle a las personas que quizás creen tener todo perdido? Ya que estamos viviendo situaciones difíciles en el país, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de economía, no hay trabajo. Hay muchos jóvenes que están allí en casa desesperados, con depresión, salud mental totalmente destruida por estas problemáticas que está viviendo Ecuador. Las crisis siempre son sinónimo de oportunidad. Los japoneses siempre dicen eso. De las crisis salen las mejores oportunidades y lo que hay que hacer es mantener la calma, estar enfocados y buscar esa oportunidad. Yo decidí actuar, yo decidí hacer. ¿Y qué estoy haciendo? Poniendo un grano de arena para poder ayudar a la gente que pueda emprender, ¿cómo? A través del conocimiento. Y hay muchas personas que van, que no tienen oportunidad de entrar a una universidad, que no tienen para pagar un instituto privado, sin embargo, van y tienen esta oportunidad de capacitarse. Y es grato ver cómo, después de salir de ahí, de recibir su formación, su capacitación, deciden emprender, deciden poner su negocio. Las carreras que estamos nosotros implementando y formando son carreras que dependen de ti, o sea, no dependen de que te contrate. Una persona que sabe hacer manicure puede generar recursos económicos. Puede ir hasta comenzar hasta de casa en casa. Su pequeño emprendimiento a través de las redes sociales también, ¿no? Y eso también les estamos dando. Vamos a lanzar próximamente un nuevo programa que se llama Semilleros, el Semillero de Líderes, donde vamos a darle la oportunidad a estas personas que aprendan también todo lo que es marketing, lo que es oratoria, lo que es manejo de redes sociales, cómo venderse, cómo hacer currículums, entre otras cosas más. Es parte de esa formación integral que estamos brindando. Y es así como muchas veces las personas acá y aquí se sienten un poco desesperadas. No sé si viste una convocatoria que estaba en el coral para... Sí, llegó muchísima gente. Llegó demasiada gente, pues ya con estos cursos las personas pueden inscribirse gratuitamente y pueden aprender y a la vez entender. Y eso es un detonante de lo que estamos viviendo. La gente quiere salir adelante. La gente no quiere que le regalen nada. La gente lo que necesita y merece son oportunidades. Y eso es lo que el gobierno y las alcaldías tienen que generar. Las oportunidades para que la gente pueda salir y vivir en paz y tener su trabajo y tener su ingreso. Nosotros, desde la fundación, te comentaba que cuando abrimos un curso se inscriben miles de personas. Para el curso de enfermería tenemos una base de datos de 27 mil personas. Imagínate la cantidad de personas. ¿Qué te dice esto? Que la gente quiere aprender. Entonces, yo animo e invito a la gente que tiene la oportunidad de servir, en este caso que ocupa cargo público, que lo haga. Es fácil hacerlo. Yo lo estoy haciendo desde hace cuatro años. Llevamos capacitando a 78 promociones solamente en enfermería. Promociones de 100 personas en cada clase. Son más de 7 mil, 8 mil personas solamente en enfermería. Entonces, se puede hacer cuando uno tiene la voluntad de hacerlo. En una entrevista que hace un año viste a un medio de comunicación, tú indicabas que hay espacios públicos todavía en Guayaquil que están un poco perdidos. Porque, por ejemplo, hablando de cultura, de artistas, la gente quiere ir a un malecón, a grabar, a tomar sus fotos. Ahora con la tecnología. Y tú decías que estas zonas, parques y zonas verdes, están todavía con muchas restricciones. ¿Tú crees que actualmente ya se ha podido recuperar un poco o aún falta? No, falta mucho por hacer y no veo que haya voluntad para hacerlo. Uno va al malecón y te prohibían hacer videos de TikTok, te prohibían hacer ciertas cosas, cuando es todo lo contrario. La ciudadanía, los ciudadanos, tenemos que ocupar el espacio público. ¿Por qué? Porque si no lo ocupamos nosotros, lo van a ocupar los delincuentes. Y son los delincuentes quienes controlan la calle. Y los delincuentes son los que no te permiten salir en la noche o ir a un café o ir a un restaurante o ir a pasear porque tienes miedo de lo que está pasando. Y muchos comercios están quebrando. Y las autoridades tienen que ser conscientes en ese sentido. Tenemos que recuperar la seguridad. Para mí es lo primordial. Sin seguridad no tenemos vida. Y sin vida no hay progreso, no hay comercio, no hay desarrollo y no hay producción. Entonces, sí creo que falta mucho por hacer. Yo recorro la ciudad buena parte todos los días y hay lugares donde voy caminando y veo que hay gente que se está metiendo en parques, en lugares. Entonces, falta mucho por hacer. Yo creo que las autoridades tienen que hacer este ejercicio de conciencia y ver que tienen que devolverle la ciudad a los ciudadanos y arrebatárselas a los delincuentes que son quienes se han apoderado en buena parte del espacio público. Porque por ahí, por ejemplo, si uno quiere hacer cualquier tipo de grabación en un parque, es un trámite bastante engorroso. Engorroso, innecesario, es absurdo. Uno pasa y están delincuentes ahí metiéndose. Se han apoderado. Ellos se han apoderado del espacio público y los ciudadanos tenemos que recuperarlo y las autoridades tienen que devolvernos los espacios. Tener los parques en buen estado, tener las áreas verdes en buen estado. No hay áreas verdes, eso ya es otro tema, pero que también se podría abordar. Ahora que estamos viviendo el calor que estamos viviendo, no solamente aquí, sino en el mundo, por el cambio climático, se debería de hacer lo que se hizo en Chile, por ejemplo, que son corredores verdes, para poder disminuir los grados de calor que tenemos en la ciudad. De acuerdo, no tenemos ciclo guías. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y es una lástima que las autoridades que ahora tienen la oportunidad de hacerlo no lo estén haciendo o no lo estén viendo de esa forma. Por último, pero Pablo, en materia de seguridad, de acuerdo a tu experiencia como gobernador del Guayas y con toda tu trayectoria de momentos difíciles que tú trabajaste, ¿qué hace falta para aportar positivamente en materia de seguridad al país? Para que se pongan de una vez esas autoridades, no las autoridades, sino que la fuerza del orden pueda acabar de una vez con todos estos terroristas que hay en el país. Mira, se tiene que trabajar en equipo. Yo hablaba al inicio de que el crimen funciona de manera organizada, ¿no es cierto? Aquí también se tiene que trabajar de manera organizada. Veo que hay un buen esfuerzo de parte del presidente de la República con la coordinación con militares y la policía, pero de nada sirve el buen trabajo de ambos si es que los jueces o los fiscales van a liberar al delincuente. Hace un par de días vimos que capturaron a un líder de una banda y lo liberaron recientemente, ¿no? Y eso suele, eso pasa con frecuencia. Entonces, también se tiene que tener cuidado en eso y pegarles donde más les duele que es el dinero, que es donde están realmente, digamos, su clave. La clave de eso está en pegarles donde más les duele que es el dinero. La semana pasada decomisaron en valor comercial mil millones de dólares en cocaína en un solo lugar, en una sola hacienda. ¿Cuántos lugares más habrán así? Hay que pegarles, hay que incautarles, hay que quitarles el dinero y hay que debilitarlos de esa forma. Pero, por ejemplo, hay muchas veces que los jueces o reciben el dinero o los matan, como ya se vio el caso de un juez que mataron hace poco. Sí, un fiscal que lo conocía mucho porque buena parte de las denuncias de los hospitales en época de la pandemia fueron presentadas por mí. Entonces, trabajé mucho con ese fiscal y llevaba seis causas de las que yo había presentado en esas denuncias. Se tiene que darles la seguridad y la garantía. También se ha hablado de jueces sin rostros y fiscales sin rostros. De alguna forma se los tienen que proteger. Esas son las acciones que se deben de tomar para evitar que pase lo que está pasando, que los delincuentes matan a fiscales, matan a jueces o sobornan a ambos para poder hacer de las suyas. Listo, Pedro Pablo. Muchísimas gracias por haber formado parte de este segmento Temáticas y espero verte pronto por acá. Encantado. Gracias por la invitación. Un abrazo fuerte. Listo. Chao. Gracias. Gracias.